Pues mira, este es el kit para realizar la extracción de muestras del coronavirus. Lo que se hace es un análisis de la PCR del paciente y para esto recogemos dos muestras. Una son como dos bastoncillos, uno es más fino y otro es más grueso. El más grueso lo introducimos por la boca y el más fino por la nariz para conseguir los exudados faringios y nasofaringios. Y esto se envía al Laboratorio de Microbiología del Hospital Provincial, en este caso en Pontevedr. Y desde que empiezan a procesar la muestra, tardan sobre tres horas en conocer el resultado de la prueba. ¿No duele? ¿No hace falta bajarse del coche? No, no hace falta bajarse del coche. Al de la nariz, a los pacientes, la molesta un poco. El de la boca, no tanto.